Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero a ustedes enseñar a instalar un programa llamado Image Launcher, el cual les permitirá a ustedes poder crear lanzadores y tenerlos aquí incluidos con el resto de aplicaciones de los archivos AppImage. Esos archivos AppImage, no sé si ustedes los conozcan, son como una especie de archivos ejecutables en donde ya el programa viene compilado prácticamente y listo para funcionar sin mayores complicaciones. Yo aquí tengo un par de esos archivos, los cuales los utilizo, por ejemplo este, para crear las USB boteables con alguna distribución GeneoLinux. ¿Se dan cuenta? Son programas totalmente funcionales. Además que uno se los puede llevar literal a cualquier otra distribución y van a funcionar también de igual manera, sin mayores inconvenientes. Ahora, estos programas por defecto, pues uno los descarga, uno les da permiso de ejecución para poderlos abrir, pero ellos no están disponibles aquí. Es decir, cuando los buscamos dentro de las aplicaciones, ellos no se encuentran disponibles. Para lograr que sean, o que estén mejor disponibles, uno por lo general, o en mi caso, yo lo que hago es crear un archivo .descope y este archivo .descope se ubica en un directorio en especial para que aparezca. Básicamente así fue como yo añadí el icono o añadí el .appimage de Telegram, porque este también es un .appimage y pues lo cree que estuviera acá de esa manera, con el archivo .descope. Pero pues ya como tal, este lanzador de AppImage nos va a ahorrar bastante trabajo y va a ser todo mucho más sencillo, mucho más fácil. Ahora, para instalarlo, vamos a tener acá un repositorio el cual vamos a agregar en nuestro Ubuntu o en la distribución basada en un motor que ustedes estén utilizando. Les va a solicitar la contraseña que ustedes van a escribir. Recuerden que por defecto la contraseña no se muestra. Presionan Enter. Presionan Enter nuevamente para agregar como tal el repositorio. Y la terminal empieza a realizar un update, a refrescar los repositorios. Y luego de que el update termine, vamos a instalar como tal el programa Image Launcher. ¿Por qué lo hago de esta manera? Básicamente porque si hay más adelante actualizaciones del programa a través del repositorio, vamos a instalar esas actualizaciones cuando se presenten, cuando se lleguen a dar. Porque también tenemos disponibles los paquetes .dev, pero, digámoslo así, se puede presentar que digamos en seis meses o un año, no sé, si hay una nueva versión del paquete .dev, pues vamos a tener que descargarlo manualmente e instalarlo. De esta manera, con los repositorios, no sé, evitamos eso, pues vamos a tener siempre la última versión del programa. Ahora, vamos a instalar, ejecutamos ese programa. Yo les dejaré los dos enlaces a ustedes en la descripción del video, para que ustedes simplemente también copien y peguen. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, pues obviamente abrir el programa y lograr que estos programas, si, alguno de ellos, aparezcan en nuestro menú de aplicaciones. Porque aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, ninguno de ellos aparece, el único que aparece es Telegram. Listo. Ya ha terminado de instalar. Aquí ustedes se pueden fijar. Todo ocurrió sin ningún inconveniente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar el programa AppImage Launcher. Lo vamos a abrir. Y aquí nos está preguntando, como en esta ventana de configuración, si se desea mover los archivos AppImage a un directorio, a este directorio, básicamente. Entonces, él tuvo que haber creado acá en la cuenta personal una aplicación, perdón, una carpeta. No la veo. Tuvo que haberla creado. O quizás la crearía, digo yo. En donde estos archivos.appimage se van a trasladar, o se van a mover a esa ubicación. Pero, como yo ya tengo en mi equipo una ubicación predeterminada, yo le digo que no. Y que me permita a mí seleccionar la carpeta donde se encuentran mis archivos. Listo. Aquí tenemos otra pestaña. Donde vamos a tener eso marcado para que automáticamente el programa se inicie también con, o mejor, el servicio de este programa se inicia automáticamente cuando el equipo prende. Le damos aquí a aceptar. Perfecto. Y ahora que ya el programa sabe en dónde están nuestros archivos.appimage, vamos a ejecutar alguno de ellos. Entonces, ejecutemos, por ejemplo, este de acá. Vamos a ejecutar. Vamos a esperar un momento. Ese programa se llama Imagine. Aquí ustedes lo ven. y automáticamente todos los programas se pueden acceder desde el menú de aplicaciones y aparecen en las búsquedas que se realicen. Densify. Si aparece con el logo, los otros no, por alguna razón, no reconocerá seguramente el logo. CPUX se llama este programa. CPUX Bueno, creo que este sí no lo está reconociendo. Veremos si Valena Etcher sí lo logra reconocer. Sí, Valena Etcher sí lo reconoce. Entonces, este no. No sé por qué razón. Vamos a ejecutarlo a ver si de pronto vamos a ejecutarlo nuevamente. Quiero ver con qué nombre parece acá CPUZ Sí, CPUZ Perdón, CPUX Z No lo reconoce exactamente pero pues básicamente la función que cumple este programa el ImageLauncher es lograr crear justamente esos enlaces esos vínculos para nosotros poder abrir un programa de estos simplemente buscándolo y no tener que ir pues al directorio donde tenemos nuestros archivos buscarlos como ustedes están viendo acá y copiar o pegar un programa de estos entonces es mucho más sencillo hacerlo de esa manera por ejemplo entonces buscamos Valena ejecutamos esperamos y listo ya están funcionando por ejemplo este esperamos igualmente ya se tardan un poco en abrir pero ya listo entonces de esa manera ustedes pueden tener sus archivos AppImage concentrados todos en una ubicación y con el AppImageLauncher si vincularlos y que estén disponibles desde el desde el menú de aplicaciones no sé si quizás aquí aparezcan si se dan cuenta que aquí aparecen aquí está el Imagine veamos cual otro está está también debería de aparecer por aquí en alguna parte Edsher aquí está Valena Edsher Densify que es el otro y el que si no veo es CPU X pero bueno quizás más adelante lo reconozca entonces eso es lo que les quería a ustedes enseñar es un corto video pero muy seguramente a ustedes les va a ser de mucha utilidad si tienen esos programas o tienen digámoslo así estas extensiones de archivos en sus en sus equipos que la verdad pues son muy muy cómodos de trabajar y pues lo suelen a uno sacar muchas veces de aprietos cuando sobre todo uno intenta hacer una instalación de un programa y falla algo alguna dependencia no está disponible algo pasó entonces uno recurre a estos programas ya como portables por así decirlo y suelen funcionar muy muy pero muy bien ahora sí si no hay más yo me despido cualquier inquietud cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios del video me pueden también contactar a través de telegram no se pueden unir del grupo en telegram me pueden escribir también por facebook instagram esta información la encuentran en la descripción del video listo entonces cualquier duda pueden utilizar cualquiera de los medios que ahí les dejo listo ahora sí me despido y nos vemos en una próxima oportunidad